En el barrio La Recuperación de la Planada del Cerro, un habitante identificado como Luz Marina Restrepo ha alzado su voz para denunciar una serie de problemáticas que aquejan a su comunidad. Entre las dificultades mencionadas se encuentra la concesión vehicular en los días de encuentros deportivos y más recientemente la preocupante situación de la disposición final de residuos sólidos. A la situación que nosotros nos vemos afectados aquí al frente de la cancha de tierra de fútbol ya que generan bastante obstaculación de lado a lado motos y carros. Esta es una vía angosta como la han dicho la tránsito, como se ha visto ustedes como está la calle. Luz Marina Restrepo ha expresado su preocupación por la concesión vehicular que se produce en los días de encuentros deportivos en su barrio. Según su testimonio, la gran afluencia de personas y de vehículos dificulta la movilidad y pone en riesgo la seguridad de los residentes. Además, la disposición final de residuos sólidos es otro problema que Luz Marina Restrepo ha denunciado. Según sus declaraciones, la falta de una adecuada gestión de los desechos ha generado olores fuertes a descomposición que afectan su salud y la de otros residentes, especialmente cuando hace mucho sol o llueve. Me ha afectado en el sentido porque es que me tengo que estar viviendo encerrada. Primero los malos olores, porque cuando se recalienta el sol, esos canecas de los malos olores llegan hasta allá y entonces botan los olores y entran aquí a mi casa. Y cuando llueve es la misma cosa. Esto afecta, afecta la salud de uno y uno tiene que estar con tapabocas. Ahora me quité un poquitico el tapabocas porque prácticamente pues como estoy acá adentro, pero esto aquí es para uno estar encerrado. A pesar de haber enviado derechos de petición a las autoridades correspondientes, hasta el momento no ha obtenido una respuesta satisfactoria y la situación sigue sin resolverse. Como ustedes vieron, yo les mostré evidencias, parte de consultas médicas, que no es una ni dos, son varias de lo que yo he oído. ¿Por qué? Porque el mismo médico me está tratando de qué es que me está ocasionando la parte de la tos y esa gripa que mantengo y él me dice que eso es un virus debido a la calle. Entonces, por favor, a las autoridades que vengan, por favor, y me retiren esa caneca. Que yo tengo mi salud bastante quebrantada. Les muestro con pruebas, ahí como ustedes ven, que no es mentira, toda mi problemática. Ante esta situación, la denunciante hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que intervengan y solucionen los problemas que afectan a su comunidad. En particular, solicita la presencia de las autoridades para organizar el uso de la cancha de fútbol, donde entrenan y compiten diferentes disciplinas deportivas. Una gestión adecuada de este espacio contribuirá a una mejor convivencia y evitar la congestión vehicular en los días de eventos deportivos.